Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Vámonos a los mensajes que nos envían nuestros relatos, lo cual agradecemos muchísimo, que siempre están pendientes y atentos. Por acá nos escribe el cuervo, mira, para variar. Dice, buenas noches, Víctor, ¿cómo están? Veníamos manejando por el Freeway 5 al sur hacia Portland y vimos una luz azul que nos llamó la atención. Al principio pensamos que era luz del sol, pero ya eran las 10.30 de la noche. Aquí les mando unas fotos y un video. En el video se ve un edificio con luces azules, pero no creo que esas luces alcancen hasta las nubes. A ver qué piensan ustedes y nos manda el video. Vamos a echar un vistazo. A ver el video en que nos envía el cuervo. Tampoco. Será un reflector, es un reflector vistapotente, sí. Ah, no, entonces, ¿cuál será un reflector? No sé, pero está raro la luz. Ah. Pero no se ha quitado, superemos. Claro. Se ve más aquí Ya lo vi Bueno, de porción lo vamos moviendo Esa es una Es una influencia que está abajo Esa es una influencia que se ve Ya lo vi Ya lo vi That's weird No es un reflector No Pues ahí está el video que nos envía El cuervo, aquí son unas fotografías Del video También, pues no sé, se ve rara La luz Pero ya ves que habíamos comentado la semana pasada Que ya hay estos rayos Rayos láser que ya no son necesarios Las luces esas grandotas Que ponían antes en los cines O cuando se iba a inaugurar algo Como estos faros El estreno Entonces, ahora ya se usan lásers Entonces ya no vemos el haz de luz Que viene de abajo hacia arriba Este, para Para los efectos que hacen Con las nubes Entonces, no sé Ahí sí sería una buena pregunta Pues saber qué pudo haber sido esto No sé El video está interesante La luz se ve también Sí La luz O sea, no es Creo que no es de un dealer Porque la luz está Así hasta parece Como aurora boreal ¿No? Sí está padre Ahí la cuestión sería Si ellos Porque se veía que la estaban viendo Si ellos tienen también alguna idea De qué Pudiese tratarse Porque ellos que están más en contacto Pues por aquella área Si saben De qué se trató Pues que Tratar de averiguar Para empezar Para empezar Si hay un estadio de fútbol por ahí Este O algún Sí se ve padre O algún negocio Que se haya estrenado Recientemente ahí en esa área No sé Sería Digo lo primero que hay que buscar Para ir descartando Ciertas posibilidades lógicas ¿No? Y Y te digo Lo que comentamos la semana pasada De que ya hay esta tecnología Que a través de un láser Se pueden hacer Estas figuras En el cielo Ya sin ver el as de luz De una De estas lucesotas grandotas Que antes se usaba ¿No? Entonces No sé Les digo Está Está padre Que le agradezco mucho Al cuervo Que nos haya mandado el reporte A ver si él averiguó más Si hubo algún partido de fútbol Por ahí Algún Inauguración de algún negocio No sé No sé A ver si Si sabe de algo Ahí que pudiera checar En las redes sociales De los periódicos De esa área Y Y ver si descartamos Esa posibilidad ¿No? Y si no Ya empezamos a ver Que más pudiera haber sido esto Pero muchas gracias Al cuervo Por mandar su Su reporte Este Y bueno Eso es lo que invitamos Siempre a los desvelados ¿No? Que sean nuestros reporteros Ahí donde se encuentran ellos Cuando ven algo así raro Como el cuervo Que vio esto Pues inmediatamente grabarlo Y mandar la información Siempre es importante Esa situación Así que les encargamos Por ahí Si ven algo extraño Donde ustedes viven Donde ustedes trabajan Les tomen video E inmediatamente Pues estaremos aquí Presentándolo Y platicando Al respecto Número de Whatsapp Este Gladys ¿Cuál es? 562-367-9913 Recuerde Conectándose Dándole like Bueno Ya podemos Compartir la chancla No le dio like Ya saben Desvelados Ahí les va la chancla Los que ya le dieron like Les vamos a enviar Un corazoncito Se pone Love you Ah pero mira También me pongo amorosa Porque también Tiene que ver El 14 de febrero Que si están buscando Un regalo bonito Y diferente Aquí lo encontrarán Y no solamente Compran un producto Sino también Apoyan este programa Lo cual les agradecemos Muchísimo Le agradecemos A Margarita Roberto En Las Vegas Ya le llegó Su pedido Ella es Clienta Fan De los desvelados Ya he encargado Varias veces Gracias Te queremos Margarita Otras cositas Por ahí nuevas También para que le echen Un vistazo A la página de Facebook Este Sobre todo Dijes Y cositas ahí Interesantes ¿Qué tienes ahí? El dragón Mira De Jave A ver Mira Es Jave De cuarzo Es Javeíta Es Javeíta Javeíta Ahí se ve Arriba Más arriba A la derecha Arriba Ahí se ve Ahora tu izquierda Ahí Ahí está Ahí está Ya quedó Y también llegó Un budita bicolor También budita bicolor Aquí está Están muy bonitos De Sí De cuarzo Nomás que este está más A ver es que Ahí a ver si se logra A ver Tu derecha Tu derecha Tu derecha A ver Parece la piñata Mamá Arriba 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 Derecha Derecha Ahí Ahí está Ajá Nadie Es un budita bicolor Estos Llegaron Este Hace unos días Atenas Y Este Ya tenemos otro pedido Ya les estaremos mostrando Hay tiempo ¿Eh? Hay tiempo Todavía el catorce De febrero Falta Pero Se unó preparando Bueno Ahí está entonces Para que Pueden llamarle a Glais ¿A qué número te pueden localizar? Cinco Seis Dos Tres Seis Siete Nueve Nueve Trece Recuerde conectándose Y dándole Like Sigue participando Continúa contando tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Víctor Camacho Víctor Camacho Tres Sала Y Tres 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 Víctor Camacho Gracias por ver el video.